Hola y bienvenidos a un video más de Gol Viral. Vamos por la noticia relevante del día. Este sábado 28 de octubre la ciudad de Maldonado, en Uruguay, se vestirá de gala para recibir a las delegaciones de LDU de Quito y Fortaleza que disputarán la final de la Copa Sudamericana 2023. El cuadro ecuatoriano tendrá como líder en el campo a Paolo Guerrero, quien ha demostrado ser pieza clave en el esquema de Luis Ubeldía para lograr la hazaña. El estratega argentino ha demostrado la enorme confianza que tiene el seleccionado peruano, no, llegando incluso a felicitarlo frente a todos y dando siempre palabras de aliento al jugador, tal y como sucedió luego del choque ante defensa y justicia, por semifinales. Tras ganar conseguir el pase a la final de la Sudamericana, el depredador manifestó estar tranquilo y muy contento por el resultado y por la clasificación. Sin embargo, no se esperó que el entrenador se acercara a abrazarlo y felicitarlo en plena entrevista. Incluso, se le escuchó decir, disfruta. Esta curiosa anécdota la detalla luego para las cámaras de Conmebol, donde contó que le dijo exactamente el estratega del cuadro ecuatoriano y lo que él sintió. Él me dice, ¿te acuerdas de lo que te dije? El trato y la relación que tengo con el profe es increíble. Es una gran persona, antes de ser un gran técnico. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha confianza. Además conversa conmigo de lo que quiere para cada partido y me explica lo que busca. Eso a un jugador lo deja tranquilo, porque obviamente trato de captarlo y trato de hacer siempre lo que los entrenadores me piden dentro del campo. Dio a conocer. Por ello, no dudó en resaltar el aporte que le ha otorgado Luis Ubeldía en el día a día al atacante nacional. Tener una relación con una persona que te brinda confianza, que conversa contigo constantemente. Luis Ubeldía en el día a día. Luis Ubeldía. Luis Ubeldía. Luis Ubeldía. El EDU de Quito se medirá el sábado 28 de octubre ante Fortaleza de Brasil en la final de la Copa Sudamericana 2023. El Estadio Domingo Burgueño Miguel de Uruguay será el escenario de este cotejo en donde Paolo Guerrero intentará buscar su primer título con el cuadro ecuatoriano para agrandar su historia en el fútbol internacional. En ese sentido, Ricardo ADE con acento agudo se deshizo de elogios por el delantero peruano y reveló su influencia en el equipo. Muy contento desde su llegada al equipo. Es un tipo sencillo y humilde. Tiene una buena personalidad. Llegó al equipo y se comportó muy bien con todos. Tiene el respeto hacia nosotros. Es algo que genera una buena energía en los vestuarios. Nos hace sentir que todos tenemos el mismo sueño. Se acopla con nosotros y lo hacemos muy querido. La hinchada lo quiere. Es importante para nosotros tenerlo a él. Fueron sus primeras palabras en entrevista para el diario Depor. De la misma manera, el defensa haitiano dio detalles de cómo son los entrenamientos con el depredador. Cuando está en la cancha genera espacios y jugamos mejor. Nos ayuda bastante. Cuando jugaba en contra, me tocaba marcarlo. Es diferente. Es un plus para aprender de él. Te hace mejor para enfrentar a otros delanteros que están a su altura, con respeto a todos. Al tenerlo al frente no se le puede dar uno metros, sino después hay que buscar la pelota adentro, señaló. Y es que desde que Paolo Guerrero fichó a LDU de Quito a mediados del 2023, se generó una gran expectativa, pues se trata de uno de los mejores nueve del continente con vasta experiencia en el fútbol brasileño. Y su estreno fue a lo grande, ya que anotó el gol del triunfo anteñublense de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, desde entonces, en la Liga Pro de Ecuador no pudo hacerse presente en el marcador. Las anotaciones fueron obra de sus compañeros de ataque. Esto causó que le lleguen varias críticas de parte de la prensa norteña. Hasta que al conjunto universitario le tocó enfrentar a Defensa y Justicia de Argentina en las semifinales del certamen de Conmebol. Su aparición se dio por todo lo alto con sus dos goles en un partido que acabó 3-0. En la vuelta, el partido quedó igualado 0-0, por lo que le permitió clasificar a la ansiada final. Críticas en la selección peruana pese al doblete que le hizo al halcón de Varela, donde reafirmó su vigencia a sus 39 años, Paolo Guerrero ha venido siendo cuestionado por su performance con la selección peruana en las eliminatorias 2026. En esa línea, Ricardo ADE con acento agudo le restó importancia a los cuestionamientos y dejó en claro que no le afectan a su compañero. Asimismo, expuso que vivió una situación similar en LDU de Quito, pero que supo salir adelante. Es el mundo que vivimos hoy en día. ¿Qué critican? La calidad de jugador que es, esas cosas no le afectan. Perú ha ganado un hincha más, por Paolo, igual cuando juega a Ecuador. Tengo compañeros míos que están jugando en su selección. Yo soy futbolista y, cuando la gente habla, la única forma de cerrar la boca es en la cancha. Me pasó lo mismo cuando llegué a LDU, pero sabía lo que quería trabajar. Estaba tranquilo, tenía un plan, me cuidaba y las cosas salieron, añadió el jugador de liga. Y tú, mi amigo pelotero, ¿crees que Liga de Quito logrará gritar campeón en la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza? Comenta si crees que Paolo Guerrero será la gran figura de la final anotando goles. Ya sabes que pronto volveremos con más información calentita mi crack. Esto fue todo por hoy en Gol Viral.